Un duro golpe propinó el ejército al narcotráfico en el departamento del Huila, fue incautada una tonelada de cocaína. En medio de un operativo en carreteras del departamento del Huila, pero hay que señalar ya, el ejército tenía información sobre cargamentos sospechosos que estaban camuflados dentro de dos tractomulas y por eso los uniformados hicieron el alto a dos vehículos de estos pesados, de grandes dimensiones. Al hacer la requisa, la debida inspección, como van a ustedes a observar allí en las imágenes, encontraron los uniformados una tonelada de cocaína que estaba oculta, unos compartimentos secretos que se habían acondicionado dentro de las tractomulas, esto para poder pasar desapercibidos cuando se hiciera un control por parte de alguna autoridad de la fuerza pública. Sin embargo, como ya se contaba la información, dice el ejército de la ciudadanía, pues se logró ubicar este cargamento que había salido o la droga se había conseguido en el departamento del cauca. El ejército entregó más detalles de este decomiso del alcaloide. Tropas de la 9ª Brigada del Batallón de Infantería número 27 Magdalena, gracias a la información de la Red de Participación Ciudadana, logran la incautación de 1.020.3 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Este gran resultado se logró en la vereda El Mármol, municipio de Isnos, en el departamento del Huila, donde se logra la incautación de toda esta cantidad de clorhidrato de cocaína, dos tractomulas y la captura de los dos sujetos que transportaban el ejército. También se informó por parte de la autoridad militar de cuánto sería el costo de este cargamento que era movilizado en esas dos tractomulas. Con este importante resultado se afecta la cadena del narcotráfico en 18 mil millones de pesos en sitio. Este clorhidrato de cocaína puesto en puertos de Colombia tiene un valor aproximado de 45 mil millones de pesos, valor que se triplicaría o se quintuplicaría dependiendo del puerto que se ha colocado en el exterior. Desde el ejército se indicó que también ya por parte de las autoridades judiciales vienen otras investigaciones como para poder determinar quiénes eran los dueños de este cargamento y por su parte si las personas capturadas en esta ocasión, los dos conductores, tenían conocimiento de que estaban transportando mercancía ilegal. Ellos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!